Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que este vídeo por lo menos también como estoy yo. Atentos que le doy la vuelta y ahí está Segovia, brutal, las vistas que hay corriendo por aquí. Pero bueno, no voy a hablar de Randy Noir, sino que voy a hablar de algo así como mi héroe. No te creas que estoy cansado de la zurra de esta semana, me está yendo ahora mismo todo el cansancio junto. Pero aún así, hablemos de héroes. Me ha pasado un vídeo en el que una persona famosa, un actor, preguntaron a qué héroe se quería parecer cuando creciera. Entonces, después de una semana pensándolo, de dos semanas pensándolo, meses pensándolo, se dio cuenta que aunque admiraba a mucha gente en todos los aspectos de su vida, no había un héroe que fuera la referencia, sino que él era diferente a todos y que él, si quería seguir desarrollándose, no podía tomar como base ningún héroe que a día de hoy conociera. La respuesta, desde mi punto de vista, fue obvia, quizás para ti también lo sea, y es que dentro de 10 años esta persona no quería parecerse a ningún héroe que existiera, sino que él mismo quería ser dentro de 10 años su propio héroe. 5 años después, a esta persona le volví a preguntar, bueno, y ahora que has crecido, ¿quién quieres que sea tu héroe dentro de otros 5 años? Pues, muy sencillo, la respuesta volvió a ser la misma. Yo quiero ser mi propio héroe dentro de 5 años. Desde mi punto de vista, 5 años, 10 años o 20 años es un periodo demasiado largo, entonces yo te propongo una cosa. No sé a quién admiras, no sé a quién tomas como referencia, a lo mejor incluso me tomas como referencia a mí, cosa que es una puta locura, no sé si deberías hacerlo. No vaya solo al tema de admirar, sino a qué persona crees que es un héroe, y piénsalo un poquito más, ¿por qué no puedes ser tú tu propio héroe dentro de un año, o de medio año, o de un mes? Así es como lo hago yo, yo tengo un montón de referencias, gente a la que admiro, pero como héroe no tengo ningún héroe, no hay nadie que me aporte más valor a mí mismo, a mi vida, que yo mismo. Entonces lo que quiero es que dentro de un año, o de 6 meses, o incluso de 5 días, o de un día, el héroe de mi propia vida, ese día, sea yo. Espero que este comentario sepas darle la vuelta y llevártelo a tu vida, y si no sabes, pues lo siento mucho, eso es que no me he expresado bien, y hasta aquí va el videoblog, gracias como siempre por estar ahí, lo podéis comentar, compartir, suscribiros, no sé, aquí creo que es, y nos vemos mañana que es lunes. Chao, chao. Chao, chao.